Hola amigos los saluda Yuki Nakandakari de Chalacos Ceviche Apisco Bar presentándoles nuestra nueva carta de tapitas acá tenemos nuestros Chalacos Giant Muscles los Inca Chicken Wings también nuestro Prat Meat Causa hecho de culpa de cangrejo nuestros Calamari Alajillo que son unos calamares salteados con una salsita de jamarillo una ensaladita de quinoa a bocados nuestros famosos Seco Sliders que son unos Hawaiian Bams mini Hawaiian Bams con seco unos tragos increíbles nuevos tragos acá tenemos otra vista de los Seco Sliders estos Seco Sliders están increíbles nuestro cevichito del día hecho con Magi Magi fresco los Tostinis de Pulpo al Olivo nuestros 3 Fries, 3 Salsas Yucca, Camote, Papas Fritas con las 3 Salsas del Pollo a la Brasa yucca, Camote, Papas Fritas, 3 Salsas del Pollo a la Brasa yucca, Camote, Papas Fritas, 3 Salsas del Pollo a la Brasa